Así amanecía en la comunidad patria del municipio avileño de Morón. Unos salían hacia el trabajo, los estudiantes caminó a sus centros escolares y otros vecinos en las dinámicas diarias. Para conocer de cerca las problemáticas sociales del lugar llegó hasta el sitio el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República Miguel Díaz Canel Bermúdez como parte de la Estrategia y Política Nacional de Escuchar e Intercambiar con el Pueblo. En la comunidad el presidente visitó el Centro Comercial Comunitario reparado recientemente e intercambió con los trabajadores de las unidades empresariales de base sobre el suministro de productos y los salarios medios de los colectivos laborales. La visita se extendió hasta la Escuela Secundaria Básica José Maceo donde sostuvo un diálogo con alumnos y profesores de las enseñanzas primaria y secundaria e intercambió con ellos sobre las actualidades de política internacional y nacional y sobre el proceso docente educativo. En diálogo con la población conoció de las insatisfacciones de algunos lugareños donde la problemática de retrasos en reparaciones o construcciones de las viviendas afectadas por eventos climatológicos fue punto recurrente. Como respuesta el presidente explicó cómo funciona en marcha en el país la entrega de materiales del plan de afectaciones y cómo debe agilizarse la atención a los casos sociales que aún no tienen respuesta. Al paso por la CSS Sergio González en la finca Los Noda, Díaz Canel conversó con miembros de la Junta Directiva sobre los procesos productivos, los salarios y el impacto de las lluvias recientes en la cosecha, así como el destino de las mismas. Al final de la visita el líder partidista compartió con la dirección de la empresa Cítricos de Ceballos en la unidad empresarial de base Producción de Vegetales. Allí conoció sobre las principales producciones que se realizan, los procesos de pagos salariales según las utilidades y sobre las líneas de exportación. De igual manera se actualizó acerca del ingreso de las producciones de la empresa a los siete mercados distribuidos en la provincia para garantizar productos en moneda nacional y el suministro a la industria del turismo. El presidente aconsejó ampliar la diversificación y reforzar el encadenamiento productivo. Henry Godínez, Portal Noticias.